¡Hola! ¿Cómo están mis queridos escultores de papel? Los saluda su amiga Genavi Piñatas. Vamos a hacer un dulcero y vamos a ocupar la mitad de una botellita de pet o del tamaño que ustedes quieran. Esta yo ya la tenía porque la ocupé para otra cosa. También una imagen de lo que quieran que vaya en su dulcero. La vamos a marcar en cartón. Así vamos a marcar la silueta para que nos quede así. Después vamos a decidir qué es lo que queremos que lleve relieve. Yo en este caso utilicé su rostro, sus patitas y parte de su melenita. Entonces eso lo cortamos aparte en cartón. Lo vamos a marcar y hasta que lo calquemos. O con puntitos, como ustedes se acomoden, pero hay que pasarlos a cartón. Una vez que ya hicimos esto, miren, aquí está la imagen original. La pasamos a cartón y miren, aquí está el rostro. Su melenita. También le había cortado las orejitas, pero después decidí ponérselas con foamy. Pero ustedes pueden darle relieve a las partes que ustedes deseen. En este caso yo elegí los pies, la cabecita y su melenita. Lo que vamos a hacer es arrugar nuestro periódico para que sea más manejable. Y una vez que ya arrugamos lo que creamos que es suficiente. Vamos a unir ya sea dos periódicos. Depende del tamaño que tengan y del tamaño de su figurita. Vamos a hacer una bolita y vamos a ir acomodando en nuestro personaje. Así en el cartoncito y lo vamos a pegar con masking. No lo apachurren mucho para que no utilicen tanto periódico y su pieza no quede tan pesadita. Así con masking vamos a ir poniendo el periódico a nuestro cartoncito. Y bueno, aquí ya nos quedó así de esta manera. Ya le pegué los pies. Ahora le voy a pegar su rostro. Así de esta manera, igual con masking. Y aquí está ya su melenita. Ya todo tiene periódico. Siempre, siempre va a ser lo mismo. Poner bolitas de periódico y masking. Y bueno, a esto le vamos a dar unas dos capas de periódico con engrudo. Las pueden poner juntas. Aquí tenemos nuestro periódico. Le ponemos engrudo. Ahí está una capa. Y después ponemos otra hojita para que sean dos capas. Y al final, si lo van a pintar, le ponen una capa de papel estraza o de hojas blancas. Aquí vamos a poner así, con mucho cuidado, nuestro periódico. Recuerden ir poniendo pedazos pequeños donde sea necesario. Y una vez que ya terminemos y que pongamos el papel estraza. Pueden esperar a que seque en este y después pegar con silicón a su botellita. En este caso, yo tenía un poco de prisa. Así que ya puse directamente el papel estraza con la figurita en la botella. Así lo fui poniendo con mucho cuidado. También le di dos capas de papel estraza. Y bueno, una vez que esté listo y que esté seco, ya podemos pintar y decorar como nosotros deseamos. Yo lo pinté con pinturas acrílicas. En la parte de adentro le pueden poner una bolsita de manta. Le pueden poner foamy, papel china. Yo les recomiendo que le pongan algo. No dejen los dulces así solamente. Y recuerden que los dulces siempre van con envoltura. De todas maneras, utilizamos harina con agua solamente. Eso es para nuestro engrudo. Y bueno, aquí ya pintamos. Vamos a poner las orejitas de foamy. También los ojos, la nariz y un moñito. La decoración es como ustedes deseen. Y recuerden que si nos quieren apoyar, suscríbanse. Dejen un like y su buena vibra en los comentarios. Adiós.